La feria yo creo que es un escaparate extraordinario para servir de voz altavoz, que llamamos nosotros. Hemos conseguido este año y estamos súper agradecidos de haber sido patrocinadores oficiales del producto canario y eso es una labor que hacemos todos los días pero hemos podido reflejar en esta feria. Y en segundo lugar de participar también en Orígenes diciendo a la gente de la hostelería que tienen que defender lo nuestro, tienen que defender el producto de aquí. Y ahí es enorme el trabajo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria por seguir desarrollando estas líneas, no solo económicamente sino con ayudas y dándoles visibilidad. Que esto en otras provincias de la península no se hace y es algo que tenemos que agradecer. Hemos comprado en 2021 100 millones de euros a 600 productores y nuestra nueva línea va por seguir aumentando la capacidad que tenemos en nuestra tienda de estos pequeños productores o agricultores como ha sido el caso de las últimas visitas que hemos hecho con el Cabildo de Gran Canaria. Muy importante para nosotros el ir a conocer porque al final tenemos dos formas de entrar en la tienda. Que vengan a nosotros a contarnos nuestro proyecto, pues un proyecto empresarial, fundamental, de desarrollo de la economía circular y luego otra parte también pues que nos lleven a conocerles directamente. Y esto es muy beneficioso. Por una parte porque estamos potenciando a jóvenes agricultores como es el caso de Guillermo o a industrias que tenemos que hacer un relevo generacional. Entonces la calidad no es negociable. Estamos viendo una calidad extraordinaria en los campos de Gran Canaria. Lo que necesitamos es pues un avance en el tallado y en la maduración del producto para cuando llegue el cliente final no dude, elija el producto de Gran Canarias. Y esto es lo que estamos trabajando ahora mismo. Estamos muy contentos que de las cinco visitas ya tenemos tres convenios casi lanzados y firmados. Pronto vamos a empezar ya con la sandía fashion de Coparlita que está en Tasarte, Tasartico, la aldea. Tienen campos en esta zona geográfica del sur de la isla. Y pronto empezaremos también con el aguacate de Mogán que para nosotros es de una insuperable galilá. No por la textura sino solo por el sabor. Pues la verdad que muy contento. Agradezco la iniciativa del Cabildo para fomentar el sector primario y principalmente ayudarme a mí. En este caso con el logo, imprimación, cajas para poder facilitar a través del campo y promocionar el Canaria me gusta. Pues nos dimos a conocer a través de Juan Manuel Cabella, con la dirección del campo. Y de esta manera pues conseguimos el trato comercial para poder facilitarnos a nosotros, a los agricultores, la venta directa al público a través de sus tiendas. Y evitar intermediarios de esta manera. Pues la verdad que es bastante porque nos ayuda al sector primario, a los jóvenes agricultores, a los agricultores en general, a conseguir voz y voto en este entorno. La Cámara de Comercio e Industria del Cabildo y tal, pues se pusieron en contacto con nosotros y nos hicieron una visita en nuestra cooperativa. Le enseñamos lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros hacemos papaya, hacemos sandía y hacemos calabaza. Y también tenemos piña tropical como una innovación a otro cultivo. Hombre, el agricultor lo que va a suponer es tener una garantía de comercialización y una planificación a la hora de plantar. Porque los agricultores aquí también, oye, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Lo vamos a poner en el mercado? ¿Lo vamos a poner en los mercadillos? Para poder hacer y que los agricultores ganen dinero hay que hacer una planificación. Sean sandías, sean papayos, sean piña tropical. Tiene la garantía con la cadena de sumo mercado que eso se va a vender. Que no te vas a ver en un momento determinado y decir, oye, pues no la podemos vender. A ver, sobre todo vamos a transmitir nuestra pasión y nuestro amor de nuestro trabajo, que es sala, bodega, cocina también. Y eso que necesita aquí en Gran Canaria y espero que vamos a triunfar. Hace unos días, en el concurso, que toda gente joven es presentando su pasión, su profesionalidad. Y también nosotros, en nuestro restaurante, tenemos un chaval que es futuro. Espero que va a triunfar el año que viene. Nosotros ahora mismo, hace tres años tenemos un sommelier y ahora mismo tenemos cuatro sommeliers. Entonces cada año estamos subiendo, cada año estamos soñando más y cada año estamos preparando más. Bueno, la verdad que la experiencia fue bastante agradable porque ha sido una oportunidad para todos los sommeliers de las Islas Canarias poder presentarse al primer concurso que pone en valor nuestro trabajo y nuestra formación, ¿no? Porque esto requiere mucho trabajo y muchas horas de estudio para poder llegar a trasladar al cliente lo que significa un vino. Lo que va detrás de una botella, la historia y lo que cuenta cada uva y cada elaborador. Tenemos varias exponencias hoy, como la de Sandoval, la de Vinos Canarios, para que gente joven no solo se dedique a estudiar cocina, sino también el mundo de la sala, aunque es un mundo muy sacrificado, es un mundo muy agradecido, ¿no? Porque al final cuando un cliente se va de nuestro restaurante, para nosotros cuando se va con la sonrisa y nos dice muchas gracias por habernos atendido y habernos trasladado toda la experiencia, es muy satisfactoria. Yo creo que debería de haber más cantera y gente que quiera formarse, que es muy importante en la sala formarse, que es algo que debe ponerse en valor. Aquí tenemos bastante clientela, tanto de las islas como de la península, como del extranjero, y que, bueno, nuestro restaurante La Acuarela, que está muy marcado por esos sabores canarios y ese toque de vinos canarios también que da bastante importancia, que conoce nuestra cultura y nuestra forma de comer en el extranjero, tanto en la zona escandinavia como los ingleses y alemanes además. Cada vez hay que integrar un poco más el papel de la mujer, cada vez tenemos la nariz mejor, o estamos más integradas dentro de lo que es el mundo del vino y la verdad es que pasa una experiencia para repetir totalmente y, de hecho, en el restaurante donde trabajo La Bellota Extremeña intento poner en valor lo que es, porque, claro, muchos clientes te dicen igual al vino canario, igual los precios, digo, pues hay que pasar por una vendimia y ver el trabajo, de dónde, porque no es la botella en sí. Al final en Canarias tenemos la suerte de embotellar paisajes, de embotellar historias, entonces eso creo que es un valor que tenemos que dar. Sí, en primer lugar, muchas gracias. Bueno, yo creo que es fundamental este tipo de concursos para dar un poco lo que es la visibilidad a la profesión, una profesión que en general a nivel nacional y sobre todo mucho más en Canarias debería tener más visualidad, debería estar más, digamos, más buscada en el restaurante, debería tener más presencia en muchas salas y bares, porque al final las sommelerías o los sommelerías son un importante motor tanto económico como de prestigio para un restaurante, ¿no? Y yo creo que se tiene que dar más visualidad, más a dar a conocer esa profesión y que la gente realmente sepa a qué nos dedicamos y qué hacemos y qué aportamos a un restaurante. En los pinos canarios pasan lo mismo como en las sommelerías, ¿no? Es algo que también debería tener más visualidad, quizás incluso disfrutan de más prestigio a veces fuera, en la península, por ejemplo. Muchos compañeros que compiten conmigo a nivel nacional te hablan de los pinos canarios, los conocen, porque los pinos canarios son sin duda un opino de los más particulares y con una tipicidad más marcada a nivel mundial, ¿no? El clima que tenemos, los tipos de suelos, las variedades únicas que trabajamos hace que todo ese conjunto dé una tipicidad muy reconocible de Canarias. ¡Gracias!